Este niño hace unos minutos lo llevaron a la cocina. Yo no sé quién le dijo a ellos que ya estábamos en la cocina y compartiendo. Ella llegó desparramada llorando. Ella me dijo, el bebé está muerto. Digo, ¿muerto? Digo, pásamelo. ¿Qué tiene el bebé? Está muerto. Le digo, ¿cómo que está muerto? Préstamelo. Cuando lo miro y veo que el niño se me desgoza como una goma, digo, ¿qué tiene? Le digo, acuéstalo aquí en la mesa. Lo acuéstalo en la mesa y me le acerco. Siento que no respira. Le pongo la mano en el corazoncito. El corazón no late. Pongo la mano en la barriga. La barriga no hace ni pío, ni nada. Y el niño hace así. Lo muevo. Digo, oh, pero está muerto. Comienzo a orar. Comienzo a orar. Oro. En el nombre de Jesús resucita. En el nombre de Jesús resucita. En una crejo que el niño va a resucitar. Y el niño sigue igualito. No le miento, mis hermanos, que por un instante me desesperé. Cuando la vi a ella que se desmayó en el piso por ver a su niño muerto. Y yo ver que ahora y ahora el niño no pasa nada. Le digo, ¿cómo se llama el niño? No entendí bien el nombre. Se lo entendía algo de Lian, Lian, ¿verdad? Algo de Lian. Y me le pegué al oído. Me acordé que el profeta Eliseo sopló sobre el niño siete veces. Y dije, me le acerqué al oído. Y le dije, Lian, en el nombre de Jesús vuelve a la vida. Y respiré sobre su nariz. Lian, en el nombre de Jesús vuelve a la vida. Lian, en el nombre de Jesús vuelve a la vida. Lian, en el nombre de Jesús vuelve a la vida. Lian, en el nombre de Jesús vuelve a la vida. Cuando soplé siete veces El niño literalmente hizo Y ahí el niño volvió y resucitó Nuestro Dios tiene poder Nuestro Nuestro Dios tiene poder Mi Dios tiene poder Tu Dios tiene poder Nuestro Dios tiene poder Alaba la gloria Alaba la gloria de Dios Sus padres no van a mentir Lo vieron que estaba muerto Y se lo dije a él mismo Dios permitió que el niño se le muriera Para que él reconociera Y volviera a Jesús Se vuelva a Dios Así tendrá que reconocer este pueblo Tendrá que reconocer este lugar Que Dios es Dios Y que tenemos que volvernos Al Dios todopoderoso El mundo entero tiene que saber Que mi Dios tiene poder Es para cantar la masaya Acaban de traerme Esta niña muerta Esta niña llegó muerta No respiraba No se movía Oramos por ella Dios la resucitó Dios mío Dios la resucitó Dios la resucitó Mi Cristo tiene poder Es la masosa calma Ay, 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 ay Amos, hola, ay Amos, hola, ay, ay Cristo la resucitó Jesús le dio vida En su labor Necesita buscar a Dios Busca de él Se me marchó Ay, papito Mamá, 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 mamá Déjame abrazarte La digitalidad Déjame abrazarte Dije El balón Guau Guau Guau, Dios mío Guau La gloria a Dios Hijo Acércate a Dios Acércate a Dios Mira, el niño El niño no respiraba El niño no respiraba No se movía El dedo Estaba muerto Y mira como Dios La resucitó Mira como Dios Dale la gracia a Dios Dale la gracia al Señor Alevaba Soja Landa Que ella vaya Soja Gloria Papito lindo Te amo Jesús Nuestro Dios Tiene el poder ¿Sabes por qué Dios llora? Este niño hace unos minutos Llegó muerto Lo trajeron sin respiración Sin movimiento Muerto Totalmente muerto Y oramos por él Y Dios mismo Los trajo a la vida de nuevo Y el niño que no se movía Mira como está llorando Sus padres están contristados Llorando por el poder de Dios Nuestro Dios Tiene poder A este Dios Al que le servimos Tiene poder Todavía resucita a los muertos Todavía levanta a los enfermos Todavía hace milagros Nuestro Dios Tiene poder Y a ti que estás viendo Este video Te aconsejo Que busques a Dios Que te acerques a Él Y que corras ahora A la salvación Ahora que estás a tiempo No esperes que llegue El último minuto Cristo también Te ama a ti también Dios te bendiga Y Dios te guarde Te amo a tu hermano y amigo Manuel Heredia Dios te bendiga